Tenemos que tomar en cuenta, son las medidas necesarias, en primer lugar, donde podamos establecer y mejorar los sistemas de riego, los vamos a tener disponibles y en segundo lugar, tenemos que capacitar al productor para que haga una buena preparación de tierra y use las semillas que están disponibles, que son más resistentes a la sequía. Los sistemas de riego ya están, muchos ya están instalados, solamente tenemos que eficientizar, pues en el sentido de que programar adecuadamente las cantidades y áreas de riego que se van a dar y eso es cuestión de organizar los regantes también, ¿verdad?